¿Quieren saber quiénes son? A ver, les cuento. Miren esta estatura que está por aquí. ¿Quién será? Es el chacarero. Y está inmóvil, mira. A ver, dentro de un momento vamos a apretar el botón para que estas estatuas cobren vida. Y por aquí, ¿a quién tenemos? A la chichera y el comensal. Por aquí, ¿a quién tenemos? Están estatuas estas señoras. Han traído leche de sus vacas. Ellas son las lecheras. Por aquí tenemos al tallador del sillar. Él se encarga de traer sillar para construir la casa. Y por aquí tenemos a una parejita. ¿Quieren saber quiénes son? Ella se llama Silvia. Y él es Mariano Melgar. Él está muy enamorado de Silvia, pero ¿saben qué? Mariano Melgar está con el corazón roto. ¿Alguna vez le ha roto el corazón a ustedes? ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que no les rompan el corazón! Pero Mariano Melgar le rompió el corazón Silvia. Y por eso, Mariano Melgar se va todo triste a enlistarse en la rebelión de los años 1867 y 1895. Sí, a luchar por la libertad y tristemente muere. Pero en Arequipa tenemos un distrito que se llama, igual que él, lleva su nombre, Mariano Melgar. Ahora sí, vamos a activar el botón para que estas estatuas cobren vida y nos interpreten el vals Melgar, escrito por Benigno Bayón Parfán y la música de Percy Gibson Moller. Y finalmente el montonero, van a mirar cómo las parejas de acá están tristes, porque sus parejas se van a la guerra y las mujeres lloran. Se van, se quedan muy tristes porque no saben si los volverán a ver. Pero cuando regresan los montoneros, vamos a escuchar el montonero arequipeño, se ponen muy felices porque han regresado de la guerra. Muy bien, adelante, vamos a apretar el botón para que estas estatuas cobren vida. Entonces, apretamos el botón y las estatuas cobran vida. ¡Vamos a apretar el botón y las estatuas cobran vida. ¡Vamos a apretar el botón y las estatuas cobran vida. ¡Vamos a apretar el botón y las estatuas cobran vida. ¡Vamos a apretar el botón y las estatuas cobran vida. ¡Está en palma y ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡De esta manera entonces los estudiantes de 1º B de primaria se hicieron presentes con esta estampa denominada Montonero Arequipeño. Ahora sí, escuchemos otra poesía lonca chacarera, así se llama, de cuarto a de primaria. Entonces los estudiantes van a presentar un poema lonco titulado A mi lonca chacarera. Buenos días señores jurados, buenos días profesores. Yo me llamo Calera Andresa Poso Romantica, en vinil de cuarto grado A a presentar un poema lonco titulado A mi lonca chacarera. Donde vais mi chacarera, contundiendo de alegría, catatando todo el día, las penitas que me quedan. Donde vais mi buena morra, si quiero llevar papelita, a mi chulga y calentita, a compacharte por esa mesa. Cuidado que podés enamorada, de este calo calzón sin forro, dale la vuelta a tu burro y camina sin escuchar. Los tiró a través sin cala de la ciudad. ¡Quién es día de quita! Gracias. Excelente presentación. Muchísimas gracias para ellos, esos aplausos. Este poema lonco a mi lonca chacarera, a cargo de cuarto A de primaria. Muchas gracias por la preparación, a la profesora, a los estudiantes. Continuamos. Ahora sí, viene el trabajo que han realizado nuestros estudiantes, que es el tallado de jabón, a cargo del nivel secundario. A ver, por favor, los encargados de explicar, presentar los trabajos. A ver, entonces me dicen, me indican, que ustedes pueden ver alrededor ahí, pueden ver las mesitas con los diversos trabajos en tallado de jabón. Tal vez al terminar la actividad, la ceremonia, ustedes puedan pasar a poder apreciar los trabajos de los estudiantes que como profesores encargados de arte han realizado el tallado de jabón. Bueno, y que los me hubieran constituido talleres y tierras, así es que optamos por tallar el jabón. ¿Por qué? 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 Por las fiestas de alérgica. Entonces, después, nos invitamos a observar todo el trabajo que nuestros estudiantes de secundario regresaron con el tallado de jabón. Muy bien, continuamos ahora sí, invitamos al segundo B de primaria. Ellos nos deleitan con una larga, envenculada a sus mujeres. A ver, los estudiantes, entonces, del segundo B de primaria, ellos, al centro del escenario, por favor. Invitamos a los estudiantes del segundo B de primaria al centro del escenario. Bien, la danza Sumini. Vamos, por favor, ubicándonos en el centro del escenario. Vamos, por favor, ubicándonos en el centro del escenario. Vamos, por favor. Muy bien, se van ubicando. La danza sumile es una de las manifestaciones de las danzas más importantes de Arequipa, donde encontramos sobre todo el romanticismo y la alegría que caracteriza a los pobladores de la provincia a que pertenece esta danza sumile, como los instrumentos musicales, la guitarra y el canto alegre, con el que se enamoran a las damas orgullosas que tratan de ser coquetas al escuchar el canto dulce de los varones. Ellos demuestran fuerza y vigor, se lanzan a la conquista de las damas que esperan también con la intención de corresponder a sus sentimientos. Me indica la maestra, ¿ya están todos listos en el escenario? ¿Ya están todos listos, profesora? Muy bien, con ustedes, la danza sumile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!